Sí, lo lindo del grupo es que hay una competencia sana y sabemos que al que le toque va a dejar el 100% porque es un partido importante para todos. Bueno, como todo jugador espera ser tomado en cuenta, para un clásico sería ideal, ¿no? Claro que sí, para eso entrena uno al 100% y es un partido importante para todos, como le digo, para Sucre. Así que todos queremos estar, ¿no? Y al que le toque va a dejar el 100%. Tratar de integrarse al grupo. Así es, tanto dentro como fuera de la cancha estamos hablándonos, apoyándonos para que las cosas puedan salir bien el fin de semana también. Ahora hay que ser una buena dupla con Urapuca, si da el caso. Claro, si es que me toca estoy al 100% y quedan días para perfeccionar algunas cosas y llegar de la mejor manera al fin de semana. ¿Cómo ves este partido frente a Independiente? Duro, duro, complicado, pero sabemos que podemos, que tenemos un gran grupo y tenemos que ganar también con mucha actitud. Tenemos que dejar el 100% y demostrar a la gente de qué estamos hechos. ¿Los ánimos del equipo están elevados para tratar de levantar cabeza con el clásico? Positivo, sin duda alguna estamos con muchas ganas de querer jugar, de querer sacar una victoria, porque sabemos que representamos una gran institución, así que vamos a sacar adelante todos juntos esto.